Ahí está Javier Fernández, vamos allá, 22 años, dos veces campeón de Europa, tiene magníficos programas, pero este programa corto es sensacional, está ahí jaleándole Brian Orser desde la valla. Arranca con un cuádruple Salkov. Arranca con un cuádruple Salkov. Un cuádruple Salkov. Cuádruple Salkov. Tiene tanta fuerza. Triple Axel. Con un cuádruple Salkov. ¡Triple duch! ¡Triple toe! ¡Vale, Javier! ¡Venga! ¡Ah, sonrisa! ¡Buen cambio de filo! ¡Ha faltado la sonrisa! ¡Ay, qué ha pasado, Susana! Bueno, una pena, una pena porque tiene tal facilidad de giro que a veces, mira lo que te voy a decir, que tiene tal potencial de salto que es que a veces se pasa hasta de vuelta, de rotación de hombros, ¿sabes? Entonces, pues bueno, había tenido ese sobregiro en el cuádruple salco, sobregirado en la combinación del triple lutz, triple toe Buena coreografía, es un programa muy simpático que le va con su estilo pero él sabe, él sabe que esas decimillas que le van a perjudicar en los pequeños fallos, porque es una gran técnica la que tiene le va a pasar un poco de factura Aquí tenemos el cuádruple salco, que es impresionante Es que tiene tanta fuerza Fíjate que hasta de hombro se pasa, el hombro izquierdo va más de cuatro vueltas Aquí tenemos el triple axel Fíjate Muy bien, ha mirado a la cámara también Sí Le ha dado tiempo Y la combinación triple lutz Con este mejor, sí Triple toe Un pelín inclinado Y vamos a ver el panel de jueces con esas cámaras lentas que todo lo vemos Si le van a perjudicar faltándole un poco de vuelta a ese triple toe Javi, buen trabajo Y de verdad, toda la fuerza para el programa libre Y vamos a ver Hombre, sabe pelear Sabe pelear, lleva peleando toda la vida Ahora está en un nivel impresionante Está en la élite No dice nada No dice nada Tenía una puntuación esta temporada de 91, 56 Javier, Javier Fernández Vamos a ver La nota que tiene La nota que le otorgan los jueces Aunque ha sido un buen programa 86,98 Se va a la segunda posición detrás De Zuru Anju Pero fíjense con qué diferencia 15 puntos de diferencia Ahí hay un margen enorme Hay un margen enorme 86,98 Casi 87 Tiene mucho que trabajar para el programa libre Hace un margen enorme